Bueno, efectivamente, desde la tarde de ayer hicimos el PMU acá en el comando de policía del departamento de Arauca, donde planificamos cómo iba a ser el trabajo articulado entre ejército, armada y policía la noche anterior. Acompañé hasta horas de la madrugada estos operativos donde finalmente se lograron desmontar una pancarta y una bandera que habían amanecido dentro del casco urbano y efectivamente una pancarta que amaneció en el sector de Monserrate y se está bajando una pancarta del sector de Clarinetero. Yo quiero hoy resaltar el trabajo de nuestra Fuerza Pública. Fue un trabajo que desde anoche dio excelentes resultados porque ayer sobre las cinco de la tarde cuando iniciaron estos operativos se logró la captura de un sujeto con varios gramos de sustancias psicoactivas y el hecho de que la Fuerza Pública estuvo toda la noche, toda la madrugada en la calle fue lo que conllevó a que Arauca no amaneciera minada de banderas del ELN y pancartas alusivas a ese grupo al margen de la ley. Se hicieron por protocolos la detonación controlada en cada uno de estos puntos porque teniendo en cuenta que el pasado 4 de julio, que fue el aniversario del ELN, pusieron algunas banderas y las bajamos de manera rápida e inmediata. En esta oportunidad el grupo al margen de la ley puso como pequeñas cajas o cosas que similaban artefactos y por protección de nuestros hombres de la Fuerza Pública se hizo esa detonación controlada. Aquí hemos estado trabajando de la mano del ejército, de la armada y la policía, la fiscalía, acompañado a nuestro secretario de gobierno diciéndole a los araucanos que la Fuerza Pública está volcada a las calles, que efectivamente tengan tranquilidad porque vamos a realizar operativos durante todo el día, todo el fin de semana y la otra semana, que no hay energía, que por los problemas que está presentando en este momento el departamento de Arauca, que rechazo contundentemente estas acciones por parte de ISA Colombia. Es el único departamento, es la única ciudad donde nos quitan la energía tres días, día y noche y aquí no pasa absolutamente nada. Esto va a generar grandes pérdidas al comercio de Arauca, va a afectar la seguridad del municipio de Arauca y del departamento de Arauca y nosotros no podemos seguir siendo cómplices silenciosos de las malas decisiones que está tomando ISA Colombia frente al municipio de Arauca y al departamento de Arauca. Alcalde, ¿cómo van a operar los temas de emergencia durante estos tres días que se requieren mayor seguridad? ¿También la red hospitalaria, puestos de salud? Bueno, nosotros ya nos hemos encargado, ayer hablé con el comandante de la cárcel de Arauca, le suministramos el combustible pertinente para que no se presente ninguna situación al interior de la cárcel de Arauca. Vamos a garantizar los tres días, las 24 horas, el servicio de agua a través de nuestra empresa Enserpa y finalmente vamos a estar todos activados, bomberos, Cruz Roja, todo lo que es pertinente a la administración municipal, hemos hecho lo pertinente y efectivamente nuestros puestos de salud van a estar activados con plantas eléctricas para poderle brindar el servicio a los araucanos, pero vamos a tener toda la fuerza pública volcada a las calles. Aquí es donde tenemos que mostrar el compromiso por parte de la fuerza pública, pero hacerle un llamado a los araucanos. Por favor, sígame suministrando la información donde hay vehículos abandonados, donde hay personas sospechosas, que yo me encargo de manera anónima de entregarle esa información a la fuerza pública, porque gracias a esa información que nos ha entregado hoy la comunidad es que hemos tenido golpes contundentes contra el microtráfico, contra grupos al margen de la ley y hoy Arauca siente mayor seguridad. Gracias. 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 Gracias.